Gracias. El ex congresista Jorge del Castillo y nuevamente se volvió a referir a su elección. Vamos a escuchar primero qué es lo que dijo. Él no ganó la elección. Delante de él tiene por lo menos una decena de compañeros que todavía no sabemos el orden de resultados. Y no necesito, como otros, insultar a nadie ni mentir. Porque, por ejemplo, Mauricio Mulder, no sé qué le pasó, pero él dice que en el Congreso, el Congreso lo proclamó número uno, eso no ha pasado en ningún momento. Pueden preguntarle a cualquiera de los 450 delegados que estuvieron ahí, en qué momento se votó para que Mauricio Mulder sea el uno de la lista. ¿De repente por aclamación? No, no, no hay aclamaciones posibles. Además, eso no ha pasado. No ha sucedido. Entonces, ya ve usted, se inventan argumentos para justificar lo incorrecto. Pero si ya me pones tú a los compañeros muy respetables, pero que ocupan y se autoinvitan, ¿no? Entonces ya no hay renovación. Los renovados quedan postergados, ¿no? Y seguimos con más de lo mismo. Y eso es no saber leer lo que el pueblo dice. Lo que la militancia dice. ¿Por qué? ¿Por qué en la elección interna la gente no ha votado por Mulder, por ejemplo? ¿Porque lo rechazan? No, no, no es eso. No es que le tenga aversión, sino que es renovación. Por eso votan, no en contra de, sino a favor de otros compañeros que tienen el derecho de participar con toda legitimidad. Bueno, puesto en cuestión durante esta semana el ex congresista Jorge El Castillo su elección, ¿no? No solamente su elección ya como cabeza de la lista por el APRA, sino también en las semanas previas se había puesto en cuestión cómo se había elegido a la dirigencia aprista. Ese es el tema de fondo. Pues a él le revienta que el Congreso del Partido no lo haya ganado por segunda vez. Y todo esto lo está haciendo por encargo del gobierno o de algún enemigo del partido para dividir con unas artes mentiras que son inaceptables. La decisión de participar en el proceso electoral la tomamos el 16 de octubre, antes del Congreso del Partido, en una sesión cuya fotografía tengo, en la que estaba él presente. Y allí el compañero Adolfo de Córdoba, que se le puede llamar, él ha sido presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, propuso que en uso del artículo 10 del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, yo fuera designado en el número uno de la lista para encabezarla. Y Jorge el Castillo no dijo nada. Estaba ahí presente. Es decir, que sea designado sin la elección, digamos, de los militantes, como una invitación. Así es, con designación. No, no es invitación, es designación. El artículo 10 del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones de Inscripción de Candidatos dice que hasta una cuarta parte de los candidatos pueden ser designados por el órgano directivo del partido. Y así se tomó esa decisión de carácter político. Incluso yo le dije, ¿y tú por qué no eres candidato también? No, yo no quiero. Muy bien. Entonces, si quien habla está dando la cara por el partido aprista en circunstancias difíciles y a sabiendas que puede ser, y coincido con lo que ha dicho Jenny Vilcatoma ahora, una orden que va a recibir el Jurado Nacional de Elecciones para impedir nuestra elección, entonces, ¿a santo de qué está haciendo tanto brinco? Porque perdió el Congreso del partido que vino el día 25. Yo no he competido. Es mentira, es una mentira adicional de Jorge del Castillo de que hay otros que me han ganado. Yo no estuve compitiendo. ¿Pero qué pasó ahí? Porque hubo un error que luego sacó el Tribunal Electoral del APRA. No, no, ningún error. Sacó un comunicado. Así es. En el que aclararon que cuando ellos pusieron una cédula de votación y pusieron los candidatos del 1 al 58, era solamente para enumerar a los candidatos, pero que el 1 no era para marcarlo. ¿Y por qué? Porque evidentemente había una designación. Eso lo aclaró el Tribunal Electoral del partido. Es decir, salió para que la gente lo entienda, ¿no? Porque los que no estamos metidos en el partido... No sabemos. ¿Salía su nombre? No salía mi nombre. No salía mi nombre, pues. No salía mi nombre. Y yo he estado todo el día en el local central de Alfonso Ugarte recibiendo todos los... Y ahí ha estado la prensa. Yo he hecho declaraciones ante casi toda la prensa ese domingo. ¿Acaso he hecho declaraciones diciendo soy un candidato, voten por mí? A ver, ni una sola declaración en ese sentido. Entonces son mentiras. Y son mentiras por encargo del gobierno. Porque yo no puedo entender que una persona que no está participando, que se quiere ir a su casa, petardee la lista de su partido. No puede entenderlo. Solamente lo puede entender si es que está trabajando para el enemigo. ¿Pero usted cree que Jorge del Castillo está trabajando para el presidente Vizcarra cuando ha dicho que incluso Vizcarra es un golpista? Es un tema más político. Cuando el partido, y estando Alan García presente, tomó la decisión colectivamente de votar a favor de la vacancia del señor Kuczynski en el mes de diciembre del año 17, ¿cómo votó el señor del Castillo? En contra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué intereses tenía? Y cuando después el partido tomó la decisión en un plenario nacional de respaldar una moción de vacancia contra el señor Vizcarra, ¿qué dijo el señor del Castillo? Que no, ¿no? No es cierto. Entonces, bueno, pues esas son cosas que las ponemos allí en la historia de la política, porque eso ya pasó. ¿Se ha vuelto un topo para usted, el señor del Castillo? ¿Se ha vuelto un topo el señor del Castillo para el gobierno? Bueno, ya son titulares que tú buscas, pero yo no puedo entender que haya actitudes de esa índole que no estén contaminadas por interés político. Porque así nomás por las puras no es. Y eso por eso para nosotros es fundamental esta candidatura. Porque el partido debe tener una posición militante en favor de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia en el Perú. Y eso supone que también le reclamemos al señor Martín Vizcarra las responsabilidades por haber hecho un golpe de Estado. La palabra golpe de Estado usted no la va a escuchar del otro lado. La palabra golpe de Estado es la determinación clara y contundente de la defensa de la democracia que es la posición que el APRA va a llevar al próximo. Y usted ha dicho, me parece, y corríjame si me equivoco, que una de sus principales propuestas, si es que gana la elección para este nuevo Congreso, va a ser la vacancia del presidente Vizcarra. Varios colegas parlamentarios me dijeron, después del golpe, hubiésemos tomado en cuenta la vacancia que tú planteaste. Yo planteé la vacancia. Porque yo, y varios apoyaron, recuerdo que Víctor Andrés García Belaúnde, etc. ¿Por qué? Porque los casos de violación al Estado de Derecho ya eran notorios y eran evidentes con todas esas propuestas de voy a interpretar, que no me dieron la confianza, el venir a pechar al Congreso permanentemente. Toda esa situación llevaba a considerar que él iba a hacer lo que finalmente hizo. Y yo lo dije. Sí, pero bueno, la mayoría decían, no, que nada que ver, que hay que preservar la democracia. Ahí tienen. Ese es el resultado. ¿Pero es una de las propuestas que llevaría, digamos, mantendría la idea de vacar? Yo lo que creo que en este Congreso tienen que haber dos cosas sustantivas. Tiene que recuperarse el equilibrio de poderes. Tiene que haber una comisión de fiscalización que llame a la ministra de Salud, que cómo es que contratan al marido, y llame al de registros públicos, que cómo es que contratan a la novia. Esas cosas que pasan porque no hay quien los pare, porque el Congreso es el que para eso. Reestablecer el equilibrio. Y en segundo lugar, reclamar las responsabilidades por el golpe de Estado. Aquí ha habido una vulneración del Estado de Derecho. No ha habido dos votos de confianza rechazados. Ha habido solo uno. Y se ha incluso disuelto el Congreso por haberse elegido a un miembro del Tribunal Constitucional, cuya elección quedó absolutamente consagrada. Y sin embargo, a patada limpia, simplemente dicen que no les da la gana de juramentarlo. Ahora, pero estas críticas que hay dentro del partido aprista, que no son nuevas, efectivamente, son solo provenientes del señor Castillo. Pero, digamos, hay militantes que están, en general, descontentos con la elección que ha habido. Se lo digo porque tengo entendido que la señora Fiorella Muedas Vegazo, vocera juvenil del APRA, renunció al tribunal. Ya que tomas el tema, aquí está la carta de la señora compañera, diciendo que han usado su nombre. Es una carta notarial. Ah, era una cosa... Mira el nivel que llegan. O sea, usan el nombre de esta compañera. Acá está, su carta. Si la puedes ver, ahí está todavía con sello notarial. O sea, han usado su nombre para hacer escándalo. ¿Es una cosa solo de Jorge del Castillo dentro del APRA? Yo creo que sí. Es una situación que tiene que ver con el Congreso del partido. Ese Congreso fue un Congreso que ratificó lo que ocurrió en el año 17, en la que Jorge del Castillo fue al Jurado Nacional de Elecciones para que nos quedáramos sin inscripción, haciéndole un daño tremendo al APRA. Entonces, cuando se tienen posiciones en el sentido de que si no soy yo, que se caiga todo, pasan estas cosas. Se lo decía porque incluso Ricardo Pinedo, que fue secretario del expresidente García, dijo que Elías Rodríguez era un aliado del señor Nava. Sí, dijo cosas de esas, pero Ricardo Pinedo no ha cuestionado el resultado del Congreso del partido. Al fin y al cabo, es un militante disciplinado en ese sentido. Pero vuelvo al tema. Porque la discusión no debe ser esa. La discusión debe ser qué papel vamos a jugar nosotros en el próximo Congreso. Si vamos a ir con el discurso que están teniendo algunos neopolíticos que surgen ahí y dicen bueno, voy a hablar del tema de la salud, voy a preocuparme de estos temas. Están engañando a la gente porque en un año no van a poder hacer nada. Lo que tenemos que hacer es restablecer la constitucionalidad del país y tenemos que hacer que se elija al nuevo Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional no puede seguir. Están con su plazo vencido hace bastante tiempo y siguen tomando decisiones fundamentales y encima oponiéndose a su propia renovación. Entonces, este Congreso lo primero que debe hacer es elegir de una vez a los siete miembros del Tribunal Constitucional para restablecer el equilibrio democrático. Ahora, ya a nivel de percepciones, digamos, según la mayoría de encuestas, la percepción de la gente se responsabiliza al fujimorismo y al APRA, al punto que se ha acuñado una palabra, el APRA, el aprofujimorismo. Sí, pero eso es porque hay una prevalencia, hay un monopolio mediática de ese pensamiento. ¿Pero cree que eso melle, digamos, en las elecciones de ahora, en la candidatura de ambos partidos? En absoluto. Yo creo que esa percepción es una percepción fabricada, es una percepción impulsada por la concentración de medios, que son los que empujan a través de esa línea editorial, con su prevalencia en medios de comunicación, una forma de polarización política. Han polarizado al país. Hay 24 partidos y, sin embargo, solamente hay dos tendencias. Los buenos, los que quieren al Perú, los que aman al Perú, y los malos, ¿no?, que nos han arrimado a este lado a los apristas. Claro, se ha polarizado, pero usted no cree... Y eso es un absurdo. Claro, pero ¿no cree que en este momento, digamos, hay definitivamente un nivel de insatisfacción en la gente? ¿No cree que la calle ha estado molesta con el Parlamento? Bueno, pero la calle está molesta con la política en su conjunto. Yo no me voy a creer ese cuento de que la calle solamente está molesta con el Parlamento y no con el gobierno. Un gobierno que no hace nada. Pregúntale a cualquiera en la calle. A ver, las encuestadoras preguntan. Señor, ¿usted apoya a Vizcarra? Sí. ¿Por qué? Le van a decir que van a mirar al cielo. Porque no hay ninguna respuesta. ¿Qué ha hecho Vizcarra? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ladrillo ha puesto? Bueno, ¿y Vizcarra cree que está usando todavía a la comisión permanente para seguir ahí aumentando su popularidad? Evidente. Bueno, que ya está en bajada, ¿no? Hemos visto una tendencia, pero todavía tiene... Claro, claro. Se agota. Pero tiene 70%. Ha bajado, sí, pero tiene 70%. Mentira. Esa cifra no puede ser cierta. No puede ser cierta. La edad, tú. Lo que él tiene... No, no son ciertas, son infladas. No infladas en el sentido de decir, salió 50 y la voy a inflar, sino que inducen las cosas para que haya ese tipo de respuestas. Porque un presidente que no hace nada, no puede tener ese nivel de aceptación. Lo que sucede es que hay un manejo inteligente, yo diría, goebeliano, o sea, por Goebbels, ¿no? De la propaganda. Y esa propaganda lleva a titulares como el del diario Ojo, de hace... Cuando hicieron su presentación, ¿no? Se puso a chambear. Ahora sí, los pobres. O sea, era pues como expreso en la época de Velasco. Ustedes no han vivido eso, ¿no? Que eran los mastines, decía Velasco, de los periodistas del diario Expreso en esa época, que defendían la revolución. Entonces, hay una prensa que es exageradamente echada. Y si han aumentado encima a 39% el presupuesto para la publicidad, entonces, desafortunadamente, eso juega. No cree, digamos, en la cifra que salió de casi 85% que apoyaba el cierre o la disolución del Parlamento. No, es que la disolución del Parlamento siempre es popular en cualquier parte porque siempre el Parlamento es atacado. Sobre todo por la prensa, en una magnificación de sus problemas. ¿Por qué? Porque son 130 personas. Entonces, es obvio que si tú juntas 130 periodistas, o 130 futbolistas, o 130 historiadores, vas a encontrar uno que le sacó la vuelta a la mujer, otro que no paga sus deudas. Va a haber eso siempre, ¿no? En una corporación grande. Y entonces, si tú solamente te enfocas en eso y dices que todo el colectivo representa eso, evidentemente se genera una sensación noticiosa que vende, pero de deterioro. Y eso, evidentemente, hay que ser conscientes. Pero toda persona que ingresa al Congreso sabe que está entrando en una asociación. Cuando yo entré por primera vez en el año 2001, lo mismo se decía de los congresistas. Lo mismo. Con todo respeto le digo, señor Mulder, lo escucho y claro, entiendo su posición, pero siento que no hay ningún mea culpa de lo que se hizo en los últimos años. No hay nada que, digamos, reconocer, ninguna actitud quizá confrontacional del Parlamento que quizá sí contribuyó a que la gente esté molesta. ¿O usted cree que, digamos, todo fue de maravilla en el Parlamento? No, ni maravilla ni estar solo en mea culpas. Como toda obra humana, múltiples errores y también aciertos. Pero de ahí a que sea el depositario de todos los males nacionales, eso se induce. Eso se induce. Y evidentemente han habido múltiples errores, pero eso es consecuencia de muchos años de una práctica política contraria. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Congreso casi todos son independientes. Partidos políticos, casi ninguno. Y ese es el Congreso que se produce. Ese discurso, lo que pasa es que la gente no se acuerda porque son jóvenes. Ese discurso, ¿acaso no era el discurso de hace 15, 20 años que decía los partidos no sirven, deben ser los independientes, los que entren, que no sé qué? Se hicieron todas las normas para que entrara pura gente independiente sin compromiso partidario. Ahí está el resultado. ¿Cuál es la actitud que debe tomar, digamos, este nuevo Congreso que según se dice va a ser mucho más fragmentado que el actual, con muchos más partidos políticos? ¿Cuál debe ser la actitud hacia el Presidente de la República en este ya corto tiempo que queda? Mira, va a haber de todo. O sea, como te dije, la posición nuestra es una posición... ¿Confrontacional? Sí, una posición de equilibrio de poderes y de reclamo por el golpe de Estado. Y habrán otros partidos que querrán ser partidos oficialistas. El gobierno no tiene ningún partido propio, pero seguro que va a tener varios que van a querer subirse al carro porque ahora tener un fajín, tener una dirección general es muy apetitoso y se convertirán en oficialistas. Veremos cuál será la correlación de fuerzas. La gran ventaja es que no hay candidatos presidenciales y entonces corre parejo. No hay locomotoras. No hay locomotoras. Bueno, y está el tema de la publicidad en medios también, que de todas maneras va a ser pagada por el Estado. Exacto. O sea, va a ser pareja. Claro, habrá unos ciertos desequilibrios seguramente en la publicidad en la calle, algunas cosas, pero va a ser una elección subgénero. ¿Qué opina? Y esto a mí sí me parece una intervención que no se debería dar desde el Ejecutivo, pero la señora, la ministra Gloria Montenegro, ha dicho que para ella ustedes, los congresistas del Parlamento disuelto, no deberían postular ni en el 2020 ni en el 2021. Tentando una posición de parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué cosa quieres decir? Yo también voy a decir, para mí una persona como la señora Montenegro no debería ni siquiera conducir una bodega. Esa es su opinión, la mía también es igual. Pero, y en el fondo del asunto, porque este tema se tiene que resolver la próxima semana, como lo comentábamos con el ex congresista Yení Vilcatoma, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Qué debería pasar ahí, ya entrando a términos técnicos legales? Es muy simple. Si los actuales parlamentarios somos denominados ex parlamentarios, quiere decir que hemos dejado de ser parlamentarios, entonces no hay reelección, porque la reelección se supone que tú estás en un cargo y estás postulando de nuevo al mismo. ¿No? Ya somos ciudadanos de pie. Pero si aún así quiere establecerse un criterio, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ninguna ley que tenga menos de un año puede ser aplicable. Bueno, la ley de la no reelección de los parlamentarios se introdujo en el ordenamiento legal el 10 de enero del año 19, o sea, no tiene un año. Simplemente no se aplica, ¿no es cierto? Pero ellos ya verán, porque yo también estoy de acuerdo ahí con lo que ha señalado Jenny Vilcatoma, sí o sí van a tratar de hacer las cosas en función de que no podamos ser candidatos. ¿Usted cree que ese va a ser finalmente el camino que asuma el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cree que está intervenido el Jurado? Sí, pero a ver, ¿por qué razón el Jurado no dirimió esto desde el comienzo? ¿Por qué recién lo va a hacer ahora? Y no lo querían hacer. Se ha tenido que presionar para que el día lunes lo hagan, porque ellos querían que esto lo resolviera en los jurados electorales especiales. Eso era una negligencia. ¿Por qué actuaron así los del Jurado Nacional de Elecciones? Lo que he escuchado, yo no soy abogado, pero es que la ley obliga que haya, en principio, primero una tacha que el jurado especial le pida el jurado electoral. A mí no me parece lógico. No es, no es. No, eso es absurdo, absurdo. Una condición que está escrita en la Constitución no puede estar sujeta a una tacha, porque eso tiene que estar sujeto a un mandato legal. O sea, es como que se diga, ah, bueno, si todo lo va a decidir el Jurado Electoral Especial, que un menor de edad de 11 años también postule. Y después en la tacha veremos. No puede, si está escrito en la Constitución que hay que tener 25 años. Para terminar nada más, señor Mulder, ¿cuánto daño le va a hacer, digamos, al partido el hecho de que dos congresistas emblemáticos, dos congresistas como Javier Velázquez Quesquén, la señora Luciana León, estén en este momento investigados, creo que en la práctica, por hacer gestiones de obras públicas para alcaldes? Bueno, mire, yo creo que en el caso de Javier Velázquez, ahí es el ejemplo más claro de la politización de la justicia. Porque lo que yo he leído es que tres congresistas de tres distintos partidos que son de la región Lambayeque van a la Contraloría para pedir que se destrabe un esquema que le permita recursos a la municipalidad, ¿de dónde? De Lambayeque, de Chiclayo. Esa es la gestión que hacen los parlamentarios. Y yo no creo que ahí pueda haber algo punible. En el caso de Luciana León... Luciana es un poquito más grave, ¿eh? Evidentemente hay temas que son muy preocupantes, pero digamos que son temas que se pueden dilucidar si ya demuestras que en realidad estaba tratando de hacer gestiones por esa municipalidad. Ahora, la asesora hablando y pidiendo sobrecitos y esas cosas... Pidiendo los tamales, eso sí. Evidentemente tendría que haber sabido y tendría que probarse, ¿no? Esperamos esa investigación. Sin duda eso hace daño, eso hace daño, pero las responsabilidades son personales. Al fin y al cabo, cuando uno está en una situación como esa, uno tiene que saber enfrentarla. Y tanto Luciana como Javier han solicitado licencia al partido. Perfecto, señor Mulder. Muchas gracias por estar en Quintena de la Razón. Mauricio Mulder, candidato en el número uno por el partido APRISTA. Pero vamos a ver todavía qué es lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, porque nada está dicho todavía. Vamos a una pausa porque venimos con otro candidato, Carlos Vela.